Nada, colabore con Edito, nosotros le vamos a contratar los números 100 pesitos, 100 pesitos, 100 pesitos, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Estás pasando? Un aplauso para el chico de los carnavaleros, ¿eh? Yo quiero... ¿Cómo podemos hacer? Yo quiero que me firme esta parte porque viene tarde, vaya con todo el río. ¿Vos estás filmando todo? Buenísimo. Voy a invitar a una persona muy especial que, en realidad, este encuentro acá, el músico domingo, se dio también por empezar a darle el espacio a los chicos. En mi familia, nosotros somos una familia de artistas, de músicos, nos hemos criado ahí un músculo chiquitito y vivimos la música del corazón. Así que quiero invitar primero a las damas, como siempre dicen en todos lados, a Agustina, le vamos a ponerle un fuerte aplauso, le vamos a ponerle un 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 aplauso. Le voy a dar un aplauso, le voy a dar un aplauso, le voy a dar un aplauso, le voy a dar un aplauso. Sí. ¿Puede dar un aplauso para Agustina? ¡Fuerde, fuerte! Muchas gracias por haberme invitado ayer, en serio. Claro, sí. Ah, bueno, y otra cosa para... Hoy es el cumpleaños de Agustina, ¿sí? Así que le vamos a ponerle un aplauso. ¿Ya le cantamos seguir el cumpleaños? Le cantamos a todos. A ver, agustina. Quiero, 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 quiero. Que los juntas a los niños. A Dios, a Dios. Ahí lo vemos. Los niños. Yo creo que nosotros lo único que hacemos es, Cuando hacemos música de corazón tenemos que empezar a abrir la cancha a los chicos Por eso también me había invitado a los chicos de Carnavalero Y bueno, vamos a seguir apostando a que hubo espacio ¿Está bien? La torta fuerte, la torta fuerte, la torta fuerte, la torta fuerte, la torta fuerte Se han perdido la de cero Y de cero, vengan ¡Fuerte la plaza! Bueno, estas cosas tienen la música ¡Vamos! 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 y ¡Gracias! ¡Gracias!